Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo de una mujer tan buena que siempre rezaba para protegernos Repartía sus besos, repartía su llanto de aquellos momentos Y hoy pasan los años y ella sigue siempre con sus sentimientos La recuerdo tan altiva y bella, dueña de mi ensueño Queriendo como nadie toda su ternura iba repartiendo Esos pedacitos que Dios le mandara para su alegría Y hoy pasan los años y ella sigue siempre alumbrando el día La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo La venero porque fue la que me dio la vida La quiero Ha cambiado su pelo dorado por hilos de plata Hoy reparte las mieles y las bendiciones por toda la casa A esa mujer bella, a esa mujer buena yo quiero cantarle A la que venero, a la que bendigo Ella es mi madre La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo La bendigo La venero porque fue la que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero